Música Hemos sido atacados, hemos recibido un atentado criminal por parte de funcionarios públicos que nos ha destruido, explosionado con dinamita toda la maquinaria de trabajo Tenemos todos los permisos que exige la ley y hemos sido atropellados por intereses supuestamente de empresas de la competencia que han permitido o han, digamos, incentivado a ciertos funcionarios públicos para que acometan este atropello Música